¿Te gustan las frutas en tus máquinas? Sin duda son un toque retro de mucha clase y saberlas usar te garantizará una mejoría en la estrategia de tu juego. Hoy quiero presentarte Theory of Spicy Fruits, una jugosa adición a la familia de desarrolladores EGT. Con 5 rodillos, 30 líneas de pago y un alto nivel de volatilidad, el juego promete ser bastante benevolente con algunas ganancias por valor de hasta mil veces el valor de la puesta de línea. Simplemente necesitas encontrar una secuencia ganadora de símbolos a lo largo de cualquiera de las 30 líneas de pago fijas. El valor más bajo en la tabla de pago se muestra como un multiplicador de apuesta de dos líneas y se otorga si encuentras tres símbolos de cereza o limón coincidentes. Verás que tu juego se pondrá más jugoso cuando los símbolos 7 comienzan a caer en una posición de línea de pago con dos seguidos ofreciendo un retorno de apuesta de línea por 5. Aunque pueda parecer que TV Spicy Fruits está lleno de símbolos muy tradicionales, todas las características extra de bonificación hacen que valga la pena por completo. ¿No te parece? Te espero en Caliente Casino para que lo pruebes. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios de este video cuando le des una oportunidad en tu siguiente visita. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en redes sociales para que seas el primero en ver todo el contenido de juegos que tenemos para ti.